Nosotros en el día más o menos a las 5 de la tarde hemos detectado que el señor estaba acá ya sin vida prácticamente porque estábamos esperando, estábamos esperando llamar a la policía y todo, pero lamentablemente no se hicieron efectivos en el momento. ¿A qué hora fue el llamado de ustedes? De nosotros fue más o menos a las 5 de la tarde, 5 de la tarde y hasta el momento, digamos, recientemente se han llevado al señor. ¿Cómo detectaron que esta persona estaba sin vida? Porque tenía la mano blanca y otra que le tomaba el pulso y no tenía. ¿Pudieron acercarse? Pudimos acercarnos en el momento para detectar que el señor ya no tenía vida, lamentablemente ya había fallecido. O sea que ustedes piensan que desde antes ya había fallecido. Sí, porque acá mi tío y mi abuelo lo habían visto de temprano, ya sentado el señor y yo pasé con la motocicleta por acá por la calle Colón a la 1 de la tarde, la dejé a mi hijo acá, después bajé y volví a subir a la Colón porque mi abuela vive acá. Entonces salí a comer, después salimos un rato afuera y el señor seguía acá y a las 5 de la tarde cuando él vino, por eso ya nos dimos cuenta y ya la gente salió y ya empezaron a llamar efectivos policiales y bueno, se hizo presente primero la policía, después llegó lo que es la ambulancia, se fue la ambulancia, volvió la policía.